San Pedro Nuevo, perteneciente al municipio de San Javier, provincia cercado del departamento del Beni, se encuentra a 58 kilómetros al norte de la ciudad de Trinidad. Fue fundado por el reverendo jesuita Lorenzo Legarda, a orillas del gran río Madre de las Aguas del río Mamoré. En el año 1697, el 29 de junio, día del apóstol San Pedro, guardador de las llaves del cielo. Los canichanas eran guerreros por excelencia, sanguinarios y feroces. Su gran catedral ostentaba una singular belleza y era la más rica de Sudamérica. Tenía gran cantidad de joyas de oro y piedras preciosas. Aquí se fundieron campanas imitadas, nunca igualadas. Hoy nos encontramos celebrando los 319 años de fundación de San Pedro Nuevo de Canichana, cuna de guerreros valientes, séptima reducción de mojos, disfrutando de la hermosa entrada folclórica, de las danzas, de la cultura y tradición. Ven, acompáñanos y disfruta con nosotros de la entrada folclórica. La entrada es encabezada por las soberanas del folclor, autoridades, estudiantes y el pueblo en general, luciendo sus hermosos trajes típicos al son de la música tradicional. Entre las danzas más reconocidas están el toro vallo, la gaviota, el mocho, el machetero, el zarao, entre otras danzas que aleran a esta hermosa fiesta. ¡Gracias! 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 Asimismo, el alcalde municipal agradeció el gran apoyo que brinda la gobernación del Beni a través de la Dirección Departamental de Turismo. Agradecer a nuestro gobernador por todo el apoyo a través de la Dirección de Turismo que está acá presente para poder incentivar a todo lo que es la publicación de las imágenes, de toda la parte de la cultura. La fundición de campanas se encontraba a tres cuadras del actual templo y en ellas trabajaron varios grupos de familias. Las campanas estaban hechas de hierro, bronce y para algunas partes se utilizaba también el oro que los indígenas extraían del Cerro San Simón. Actualmente, en el lugar no queda nada más que algunos restos de cerámica. El tradicional jocheo de toros es un juego popular donde el hombre y la mujer canichana demuestra su valentía provocando al toro y de esta manera deleitar a los que presencian este hermoso espectáculo. Eso se demuestra la habilidad del hombre canichana, la fuerza. Esto fue parte de la cultura y tradición que se vive en el pueblo de San Pedro Nuevo de Canichana donde la gente es hospitalaria y los espera el próximo año para disfrutar de su fiesta. Desde el jocheo de toros, los esperamos el próximo año y que viva San Pedro Nuevo de Canichana.